Del 2 de octubre al 18 de noviembre se desarrollarán las actividades del Festival Cultural Puro Sinaloa 2018, donde se realizarán más de 400 actividades en los 18 municipios del Estado, en 34 comisarías y 20 comunidades rurales. Bajar el esfuerzo del Estado y de los municipios hacia las sindicaturas van a ser producto del esfuerzo del gobierno del Estado y los gobiernos municipales. Es decir, son los 18 municipios, 32 sindicaturas, 20 comunidades en alta marginación, las que serán incluidas en esta ocasión en el Festival Cultural Puro Sinaloa. Se dio a conocer que en ese Festival Cultural estarán participando más de 2.800 artistas en escena, con diferentes espectáculos totalmente gratuitos. Se destacó que ese Festival Cultural tiene como objetivo ser único en su historia. Papi Tramínez Bernal, director del Instituto de Cultura en Sinaloa, detalló que el Festival Cultural Puro Sinaloa 2018 tendrá 47 días de actividades, con la presencia de 24 grupos de nivel internacional procedentes de 16 países, 14 grupos nacionales y 43 de Sinaloa, que se presentarán en todos los municipios del Estado, en la mayoría de las sindicaturas y en comunidades rurales. Se estima llegar a un público de más de un millón de personas. Serán en total 2.811 artistas los que compartirán los diferentes escenarios. Entonces, más o menos tenemos pensado en nuestra meta es llegar a un millón de sinaloenses que sean los beneficiados por esta programación. Las fechas son del 2 de octubre al 18 de noviembre. Los municipios de la zona sur igual serán beneficiados, al igual que el centro y el norte. Tratamos de equilibrar en mayor medida la programación. Raúl Rico dijo que para las actividades que se desarrollarán en el Teatro Ángela Peralta, los boletos se entregarán con cuatro días de anticipación, con un máximo de tres boletos por persona. Así como el día del evento, puntualizó que solo se respetarán los lugares hasta 15 minutos antes de iniciar el espectáculo. Los países que estarán presentes con sus compañías de arte en el Festival Cultural Puro Sinaloa 2018 son Argentina, España, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Bosnia, India, China, Italia, Eslovenia, Francia, Colombia, Guatemala, Cuba, Georgia y Chile. Los 18 municipios del estado serán sedes de los eventos. Algunas de las indicaturas en el sur del estado que serán sede de actividades culturales son Villa Unión, San Javier, Coyotitán y Estación Naranjo. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo. ¡Gracias!